¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien Bienvenidos a mi canal Puede que esta sea su primera vez aquí Puede que no Si lo es, bienvenidos Mucho gusto, soy Liz Si ya me conoces, pues Aquí estoy haciendo un video en YouTube Esta no es mi primera vez grabando un video para YouTube Porque hace 5 años En este mismo canal Hace 5 años En este mismo canal Estuve Subiendo algunos videos Porque realmente Esto de hacer videos Me gusta Desde hace años Yo consumo mucho YouTube Las personas que me conocen lo saben Meterme en videos de YouTube Más que videos musicales De vlogs De vainas financieras De moda De belleza De estilo de vida De sostenibilidad Una gente ahí hablando De su vida Me gusta Me gusta Entonces como Entiendo que si a mí me gusta A otros También les gusta consumir Este tipo de contenido Entonces Aquí estoy Este canal Lo abrí con la intención De Poder Expresarles Contarles Mostrarles De cómo es Ser inmigrante En otro país Cuando empecé Este canal Yo empecé En República Dominicana Yo migré de Venezuela A República Dominicana Porque soy dominicana También Tengo mi nacionalidad dominicana Por parte de madre Pero Ahora estoy viviendo En Canadá En Canadá Nunca me imaginé Que eso iba a pasar Cuando me mudé A República Dominicana Yo pensaba Que iba a volver a Venezuela Al final No volví a Venezuela Me casé Y me fui para Canadá Entonces Nada Quiero mostrarles A través de esta plataforma Así como en mi Instagram Que también Pueden ir Y seguirme Quiero mostrarles Un poco De lo que es Inmigrar Inmigrar A otro país A Canadá Y no solo eso Sino Cómo es vivir Y Buscar una forma De poder Adaptarse A un nuevo país A un nuevo sistema Conocer Quiero que puedan conocer Conmigo Las nuevas cosas Que voy a conocer Al estar viviendo aquí Las nuevas experiencias Y todo esto Y no solo eso Sino que yo voy a vivir Esta experiencia Ahora casada Ya yo tengo dos años De casada Con mi maravilloso Y hermoso esposo Que el amo José Después lo verán por acá Saben Vivir esa experiencia No solo Sino también con tu pareja Es otra cosa Ahora Se han venido Muchos cambios en mi vida Porque hoy estoy en un país Donde Es totalmente diferente La República Dominicana Y totalmente diferente De Venezuela Se habla inglés Se habla francés Aunque más que todo Inglés En la parte en la que estoy Y pues bien Si es toda una nueva experiencia Yo soy cristiana Y también el estar En otra iglesia El poder adaptarme a esto Aunque el evangelio Es el mismo Muchas cosas El poder conocer Nuevas personas El poder encontrar Un empleo diferente Otro trabajo Es algo Totalmente diferente Y que quiero que puedan Vivir conmigo Que el contenido Que yo les pueda compartir Por esta plataforma Lo puedan encontrar Entretenido Divertido O informativo Si simplemente Quieren conocer Un poquito más De este país Lo puedan conocer Nada Espero que me puedan seguir Por este canal Que puedan disfrutar Lo que yo pueda hacerles Muchas gracias Por quedarte Hasta el penal De este video Muchas gracias Por venir Y ver Esto que he creado Para ti Que Dios les bendiga Muchísimo Que puedan seguir adelante Que puedan alcanzar Sus metas Y que puedan hacer Esas cosas Que le aman Y le llenan Siempre y cuando Estas cosas Te edifiquen Porque Como dice la palabra Déjame buscar El versículo El versículo Que les quiero compartir Se encuentra En el libro De Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Y este dice así Por lo demás Hermanos Por lo demás Amigos Por lo demás Persona que me ves Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto Pensar Entonces Como pensamos Vivimos y hablamos Entonces Todo lo que sea bueno Todo lo que sea amable Todo lo que sea Todo lo perfecto Todo lo que sea Digno de alabanza En esto Pensar Y esto Aced Yo le agrego Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye